Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la ida de los cuartos de final de la zona centro-norte, Copa Chile 2024, San Antonio recibirá a la Universidad de Chile El romántico viajero llega a esta instancia luego de dejar en el camino a la Municipalidad Puente Alto por 5 a 1 Mientras San Antonio dio la sorpresa al vencer a Unión La Calera por medio de los 12 pasos Este compromiso está programado para el día viernes 28 de junio a las 5 de la tarde hora local Héctor David Martínez no jugará en Pumas Cuando todo parecía acordado para que el futbolista sea presentado en las próximas horas con el club De acuerdo a la información del periodista Germán García Se reveló en última hora que el pase del defensa se cayó por cuestiones económicas Por otro lado, la versión del reportero César Luis Merlo es que David Martínez no superó la revisión médica Por lo que la escuadra mexicana decidió no concretar el acuerdo con el jugador Tras todo esto, Los Pelinos buscará una alternativa en el mercado sudamericano para fortalecer su zona defensiva Con esta noticia, el futbolista deberá volver a River Plate equipo dueño de su pase Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video